Pues muy buenas tardes queridos oyentes, queridos telespectadores, público de nuestro programa La Pica en Flandes, este programa ya decano en el mundo de la radio española, un programa dirigido al mundo cívico-militaria, plenamente consolidado, plenamente estructurado y ya estamos en nuestra segunda temporada. Tenemos temas interesantísimos que tratar, pero antes de nada quiero presentarles esta magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros, buenas tardes el general don Salvador Fontela Ballesta, muy buenas tardes mi general. Buenas tardes, un abrazo a todos. Muchísimas gracias y tenemos también con nosotros a nuestro con él, don César Colis, muy buenas tardes mi con él. Buenas tardes a todos. Y se sumará posteriormente en la segunda parte, el monográfico, el general don Juan Cifuentes, que está ahora mismo comandando lo que es la Federación de Asociaciones de Veteranos Paracaidistas. Está haciendo una magnífica y soberbia labor de reactivación, de continuación del trabajo bien hecho hasta ahora, pero lo estáis intensificando. Desde luego, aquí con nosotros va a tener mucha proyección y mucha difusión. Tenemos temas que tratar, muy interesantes, vamos a decir, son temas casi atemporales. En esta primera parte trataremos el tema de lo que es la hispanidad y también en particular el desfile, el desfile que se realizó hace ya un tiempo, el 12 de octubre, un tema que también requiere una reflexión y un análisis y un debate y la pica en Flandes, desde luego tiene mucho que aportar al respecto. Y en la segunda parte, el general Cifuentes abordará otro de sus temas monográficos, el relacionado con esa necesaria evolución de la cultura de defensa a la cultura de la nación y nos hablará en concreto de la necesidad de intensificar lo que son, digamos, la formación premilitar. Bueno, dicho lo cual, simplemente un par de consideraciones. La primera es la relacionada con... lo habrán detectado algunos de ustedes en el sentido de que no se está emitiendo el programa en Decision Run. Es decir, tenemos, por supuesto, que darles una explicación a ese respecto y el motivo es muy sencillo. Estamos en proceso de tránsito, ahora mismo a otra cadena importantísima, pionera, que se va a crear en España. Entonces, de momento seguiremos divulgando, digamos, estos programas a través de mi canal YouTube. De tal manera que tengamos siempre este contacto, digamos, con nuestros oyentes. Hasta que a primeros de noviembre, estimamos, empezaremos el nuevo proyecto radiofónico puntero en España, con personas muy relevantes y nosotros vamos a estar ahí, de alguna forma, apoyando y participando activamente ya en una radio estructurada a nivel nacional. Por lo tanto, queridos oyentes, no se alarmen. Hemos estado un tiempo en Decisión Radio. Estamos muy agradecidos, pero ahora mismo estamos ya en esa vía de tránsito a otro nuevo proyecto radiofónico, que se comunicará en breve, en donde tenemos un programa, digamos, semanal, como tenemos ahora mismo, perfectamente compatible con este canal YouTube, desde el que nos estamos expresando y que, mientras que estemos en ese nuevo proyecto radiofónico, estaremos con ustedes en este canal YouTube. Y luego, por otra parte, también tenemos un tema interesante que queremos trasladar, que es un libro, un libro que ha editado recientemente una nueva editorial, que es la editorial Ediciones Almogábares, en la que estamos, pues varios participantes de esta tertulia, entre ellos el General Fontenayot. Hemos editado recientemente un magnífico libro que se llama Las Jarcas Marruecos, del año 1909 al año 1960, Fuerzas Irregulares Indígenas, del autor don José Luis de Mesa Gutiérrez. Este es un libro que hace una recuperación de un tema interesante, de esas fuerzas militares irregulares indígenas, Las Jarcas, que tuvieron un papel importantísimo, digamos, ese periodo de prácticamente medio siglo, que va de 1909 al 1960. Es un libro extensísimo, no sé si tiene 400 páginas, creo recordar, y se lo recomendamos muy encarecidamente a nuestros espectadores. Y en Madrid, en concreto, tenemos tres puntos de venta. Tenemos uno en La Armanda de Antiguos Caballos Legionarios, otro en la librería Rincón Hispánico, que es muy conocida, que hace muchas tertulias periódicas, y finalmente también en Solvies, que también es otra tienda muy querida a todos nosotros y muy conocida. Entonces, simplemente que sepan que si quieren adquirir esta novedad del primer libro de la editorial Ediciones Almogávares, pueden, titulado Las Jarcas, pueden adquirirlo en estos tres puntos de venta. La Hermandad de Antiguos Caballos Legionarios, y ya si quieren, tomarse una cervecita o un vino o un refresco, en el Rincón Hispánico, y finalmente también en Solvies, en la revista Solvies, ahí pueden adquirir Las Jarcas. Bueno, dicho lo cual, rápidamente cedo la palabra al coronel Collins para que centremos ese primer tema que vamos a hablar hoy sobre la hispanidad, el desfile del 12 de octubre, porque aquí tenemos muchos temas que tratar. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, yo en principio iba a tratar de la ley de la memoria histórica. Sí, sí, adelante, adelante, tiene todo que ver, adelante, por favor. Pero bueno, me da igual tratar lo que diga el moderado. Adelante, adelante, trate, sí, adelante. Bien, en primer lugar, pues yo veo que es una ley que no pedía a nadie. Nadie andaba por ahí preocupadísimo de si Franco estaba en el Valle de los Caídos, de si el Valle de los Caídos, las cruces que hay por ahí repartidas. Nadie pedía que todo eso se quitara. Más bien es una ley impuesta al pueblo por políticos, además, por políticos radicales y bastante sectarios. Bueno, esta ley, en su exposición inicial de motivos, pues considera la historia de España solo desde 1812. Bueno, lo que dice es que antes nadie luchó por la democracia. Entonces, no interesa esa parte de la historia de España, la anterior a 1812. Pues da igual que se reconquistara España a los muros. Y gracias a eso ahora no somos como marruecos. Da igual que se descubriera América. Da igual que se diera por primera vez la vuelta al mundo. Da igual que se hiciera la primera globalización económica. Da igual que se escribiera el Quijote. Da igual que la escuela de Salamanca pusiera las bases de la ciencia económica y del derecho internacional. Nada de todo esto importa. Ni los reyes católicos, ni Colón, ni Elcano hicieron nada por la democracia. Luego los descarta la ley. No interesa. Qué cosas. Bueno, luego continúa esta primera parte de la ley dividiendo a los españoles para siempre jamás en buenos y malos. Los buenos son los que han luchado por la democracia que ha culminado en el régimen actual, que es el mejor del mundo y un verdadero paraíso en la tierra, como todos ustedes saben. Y los malos son los que se han opuesto a él, que serían, pues en el siglo XIX, claro, porque antes no trata, pues los tradicionalistas, los liberales moderados también, y por supuesto la mitad de los españoles que estuvieron en el bando nacional en la contienda de 1936. Y, por supuesto, también la mayoría de españoles que constituyeron lo que luego llamaron estos políticos actuales franquismo sociológico. Bueno, y en la situación idílica actual, los de derechas en general, claro, siendo los izquierdistas, es decir, comunistas, socialistas de Pedro Sánchez, separatistas, incluyendo los favorables a los gángsters de la ETA, esos serían los luchadores por la libertad y la democracia y, por tanto, los buenos en esta ley. Los comunistas, los gángsters de la ETA, el PSOE de Sánchez o de Largo Caballero, que es lo mismo, los racistas del PNV y del separatismo catalán serían para esta ley los luchadores por la democracia. Madre mía, qué cosas hay que oír. Dice la ley, el olvido no es opción para la democracia. Bueno, dice con el lenguaje cursi y hortera en la que está redactada toda la ley, Claro, hay que remover y refrescar los odios de la contienda. Hay que reproducir aquella España depauperada, triste, partida y enfrentada de la Segunda República. Hay que expandir un sentimiento de venganza y de revancha sobre los que vencieron. Esto, 85 años después, y humillarlos, sacarlos de sus tumbas, quitar las cruces que recuerdan a sus muertos, porque parece ser que piensan que bien muertos están, eran unos fascistas. Bueno, pues eso parece que piensan. Y para colmo, dice en el apartado 2, que copia las disposiciones que, estando recién terminada la guerra con los muertos calientes todavía, dictó el nuevo régimen. Ahora, 85 años después, pretenden hacer algo análogo. Algo análogo, pero al revés. En una época completamente distinta, porque ha cambiado mucho el mundo desde 1936. Y estando ya los odios del pasado calmados, pues esta gentuza quiere revivirlos. Claro, han tenido que esperar a lo que llaman la generación de los nietos. Han tenido que esperar a esta generación para realizar su venganza, para tomar la revancha. Claro, la generación de los hijos de los que combatieron en los frentes no se creían, no se creía a las patrañas de una propaganda omnipresente, generosamente subvencionada, hecha por estómagos agradecidos, por un cine necesariamente pensionado, porque tenía y tiene muy pocos espectadores. A los que vivieron la guerra y la Segunda República y a sus hijos no les podían engañar. Habían vivido el desastre de la Segunda República, el desastre de la guerra civil. Con enfrentamientos internos dentro del Bando Rojo, como el exterminio del POUM, partido obrero de unificación marxista, por los comunistas estalinistas y sus cómplices del PSOE de Negrín. Con torturas y checas, con una matanza de españoles católicos y de sacerdotes y religiosos infame. Con un expolio del patrimonio de los españoles, Indalecio Prieto en México llegó a fundir en lingotes la gran colección de monedas de la Casa de la Moneda, que se había llevado, la había robado. Bueno, es un tesoro artístico ya irrecuperable. Fueron testigos aquellos de cómo a los soldados republicanos los abandonaron sus jefes en los campos de concentración franceses, mientras los jerifaltes se iban a México con el producto de sus rapiñas, abandonando a su gente. Eso lo sabían los que vivieron la Segunda República y la guerra, y sus hijos de primera mano. No les podían contar embustes. Pero la generación de los nietos ya ha sido mentalizada con una propaganda, es que una propaganda propia de regímenes totalitarios, más que de una democracia. Una propaganda doctrinaria, hecha además por los que presumen de demócratas de toda la vida. Bueno, empezaron a atacarón y destruyendo los símbolos. Siempre que ocurre esto, acaban atropellando a las personas o lesionando sus derechos e incluso su vida. Al Pepe, en una ley que es increíble, acusan de haber ralentizado las medidas de persecución de los que ganaron la guerra. Y entonces, pues, los comunistas, los socialistas de Sánchez, los separatistas cómplices de los criminales de la ETA y de Terra Llure, pues, claro, las medidas de estos sobre los que ganaron la guerra y no opinaban como ellos, pues, les llamaban fascistas. Con lo cual, es que ilegalizan al Pepe por haber ralentizado la persecución de los enemigos, de comunistas y socialistas. Es que son cosas increíbles. En el apartado en el que se definen quiénes fueron víctimas, incluyen a los guerrilleros comunistas de la posguerra, llamados maquis o bandoleros por la Guardia Civil. A estos los consideran luchadores por la democracia. ¿Desde cuándo los comunistas luchan por la democracia? Luchan por la democracia popular. La democracia que hay actualmente en España la consideran una democracia burguesa, que debe dar paso a la democracia popular o real. Como lo dejan bien claro los comunistas de Podemos y del PC, del Partido Comunista Español, cada vez que hablan del tema. Y se proponen destruir esta democracia burguesa para llegar a la auténtica democracia popular. No sé si antes pasarán por la dictadura del proletariado, como en Cuba. Luego hacen una cosa que es de coña. Declaran nulas muchas de las actuaciones judiciales de posguerra y de la época de Franco. 85 años después de la guerra y 48 años después de haber muerto el generalísimo. ¡Qué cosas! Luego hacen un censo de víctimas, solo de las del régimen de Franco. Las de la República y de la Zona Roja durante la guerra, de los torturados en las Checas, no dicen nada. Es que eran fascistas y se lo merecían. Parece que piensa esta gente. Estremece pensar qué hubiera pasado si éstos hubieran ganado la guerra. Hubieran cometido un auténtico genocidio. No hay más que ver el odio que conservan 85 años después. Y después de a muchos de ellos haberle sido muy bien con Franco a sus familias. La ley va a perpetuar la persecución de media España que venció en la guerra civil con planes cuatrienales que se prolongarán por los siglos de los siglos. Unos planes cuatrienales y que cada gobierno anualmente debe mejorar el plan. Y luego, cada cuatro años, planes cuatrienales. Bueno, a toda costa pretenden también, esto no les va a salir, porque es que no tiene nada que ver, la persecución a los vencedores de la guerra civil con procesos internacionales, como son los de persecución a los nacionalsocialistas y a las autoridades alemanas que persiguieron a los judíos. Pero no tiene nada que ver. Pero ellos tratan de ligarlo con esto. Bueno, van a seguir con la búsqueda de muertos. Esto ya se hará. Esto ya se ve que se hará con fines partidistas. Como ya hay ejemplos, si la fosa es de caídos rojos, pues se la monumentaliza. Y si es de muertos nacionales, se le vuelve a echar tierra encima. Van a hacer un archivo de memoria histórica en Salamanca, de la guerra y del periodo de Franco. Ya se imaginan ustedes qué documentos van a conservar y cuáles van a ocultar. Crean una fiscalía de sala para la memoria democrática. Se investigarán. Una de las cosas que va a hacer es investigar las incautaciones. Y yo pregunto, incluso las del Yatevita y el oro del Banco de España trasladado a Moscú por el gobierno de Negrín. Eso también lo van a investigar. A los comunistas de las brigadas internacionales se les va a reconocer su bondad por el Estado. No así a los voluntarios italianos del CTV, claro. Es que estos eran fascistas. No luchaban por la libertad, la democracia y los derechos humanos, como sí lo hacían los comunistas de las brigadas internacionales. Esto de que los comunistas luchan por la democracia y los derechos humanos puede resultar ridículo en esta época. Todos sabemos lo que significó la caída del Muro de Berlín y la liberación de las tiranías comunistas impuestas en Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, etc. Luego quieren borrar todos los símbolos de 40 años de historia de España, que fueron 40 años de prosperidad, en los que se mecanizó la agricultura, se industrializó España, accedieron a la universidad muchos chicos, los primeros de su familia. Antes ningún antepasado había pisado una facultad, que se formó a España como una potencia turística. Se solucionaron las sequías recurrentes de España con una política hidrográfica adecuada. Se convirtieron en regadío tierras antes de secano. Se hicieron a muchos españoles propietarios de sus viviendas con una gran construcción de casas sociales. Se creó la sanidad de la seguridad social con grandes hospitales en todas las capitales de provincia, que sustituyeron a los hospitales provinciales que eran penosos. Y que todos estos hospitales, muchos de ellos que se hicieron en las capitales de provincia, aún permanecen. Eso sí, se les han quitado las placas conmemorativas. Bueno, y no quiero extenderme más en esto, porque yo he vivido todo esto y no me pueden contar bolas. Todo esto lo quieren borrar, hasta quieren quitar las placas con el lluvio y las flechas de las casas de protección oficial de la época de Franco. Quieren quitar condecoraciones y honores concedidos a los militares políticos, científicos, empresarios, etcétera, que tuvieran sus reconocimientos en la época de Franco. A muchos de ellos no creo que les importe, porque les bastará con la satisfacción de haber ayudado a barrer aquella España cutre de odios a cervos, de resentimiento, de incultura, de miseria, de mal olor, de chabacanería, y alumbrar otra España mucho más rica, la octava potencia industrial del mundo, con un crecimiento económico anual del 7%, sin paro, sin deuda pública, que se administraba con muchos menos funcionarios y políticos que actualmente, y que estos pesan sobre el presupuesto como una losa, con una población penal la tercera parte de la actual, con una población universitaria como nunca la había tenido España en la edad contemporánea. Y todas estas patrañas, mentiras, infundios e infamias las van a hacer obligatorias para los estudiantes de primaria y de bachiller, para mentalizarles en la mentira y en la parcialidad a estos chicos, para que no tengan criterio propio basado en una cultura imparcial y abierta, sino en los dogmas de la izquierda, ya descartados desde la caída del muro de Berlín, pero que quieren resucitar aquí y ahora a estos políticos sectarios con mentalidad absolutista. También a los funcionarios les van a mentalizar obligatoriamente con las ideas de progreso hacia el comunismo. Dedican un artículo especial al Valle de los Caídos. Quieren reasignarlo. Reasignar no es una palabra que recoja el diccionario de la lengua. Cuando estos comunistas y socialistas de modelito caro de caviar y de phantom emplean palabras inventadas, es que algo tratan de ocultar. Y lo que quieren decir con reasignar es desnaturalizar. Lo que les pediría el cuerpo es demolerlo hasta sus cimientos, como dijo cierto locutor caro tonto. Pero, claro, serían considerados por la opinión internacional como bárbaros talibanes. Entonces lo van a desnaturalizar. ¿Cómo? Primero sacando de allí a Franco, quitándoselo a su familia y secuestrándolo en un cementerio estatal. Luego a José Antonio Primo de Rivera, porque comunistas y socialistas, cuando fusilan a alguien, lo fusilan físicamente ante el paredón y luego lo fusilan también en su memoria. Se vengan hasta en sus restos mortales. Qué mala gente son. Después van a expulsar a la comunidad benedictina con el ascenso de la jerarquía eclesiástica. Luego van a secularizar la basílica y luego van a hacer todo lo posible por darle una apariencia como de campo de concentración nacional socialista. Y además van a, qué sé yo, pues pintar rojo sangre la espada de algún arcángel, sustituir los tapices por fotografías de forzados de la época. Y no digo más por no darles idea. Aunque, claro, ideas para lo que es destruir, para la destrucción no les faltan. Es muy probable que, como todo en la basílica, este gran valor artístico, se carguen alguna obra de arte importante. Esta destrucción del patrimonio artístico es peligrosa como precedente porque puede haber algún alcalde comunista o socialista de Burgos que quiera reasignar la catedral porque es un monumento a la superstición y al feudalismo. El feudalismo que no era democrático ni conservaba los derechos humanos allí en la Edad Media. Hasta van a cambiar el panteón de hombres ilustres para meter a sus ídolos y sacar a los que no les gusten. Y, por fin, un régimen sancionador que establece duras penas para quien no siga sus dictados sectarios y de venganza. Núñez Eijó dice que si gana las elecciones va a suprimir esta ley. Bueno, señores, yo eso lo tengo que ver. Y esto es lo que quería contarles de la ley de la memoria democrática que va a empezar a regir en breve y ya no sé si con esa ley hubiera podido decir estas cosas. Menos mal que aún no está publicada. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, mi coronel, por tan magnífico repaso de lo que supone la ley de memoria democrática. Y yo también pienso como usted, mis ojos tienen que ver que el PP la derogue, porque el PP ya lo conocemos bastante bien. Ha confirmado, ha ratificado, ya ha hecho permanentes todas las leyes ideológicas del Partido Socialista. Entonces, bueno, hay un tema ahora... Bueno, y bueno, no olvidemos, yo simplemente quiero matizar antes de dejarle la palabra al general Fontenla y entrar en el segundo tema que vamos a tratar, es el hecho de que con esta ley a lo mejor quien va a tener que rindir cuertas es el Partido Socialista. Porque como usted bien ha dicho, ¿qué ha pasado con el Tesoro del Vita? Cuando ellos mismos han reconocido y dijeron en el año 77 que rendirían cuentas a las cortes, pues a lo mejor va a ser el momento ahora que rindan cuentas al pueblo español de la cantidad de dinero que se llevaron además para autofinanciarse el exilio o piparamente. Vivir en un exilio de lujo, por cierto, el exilio no lo compartieron ni con los nacionalistas, ni con los comunistas, ni con los anarquistas. El Partido Socialista se lo llevó y lo administró además de una forma, vamos a decir, codiciosa y ávara. Ni siquiera fueron solidarios con sus compañeros del Frente Popular. Pues a lo mejor es bueno que el pueblo español sepa qué clase de dirigentes tenemos. ¿El general Fontela quiere comentar algo al respecto, por favor, mi general? Bueno, pues también que hace un comentario, como es lógico. Esta ley de la memoria democrática efectivamente no la ha pedido nadie, pero ellos han tenido tiempo y apoyo financiero suficiente para crear un espíritu de guerra civilismo otra vez. Lo que no se da cuenta del PP es que lo que quieren es precisamente perpetuarse en el poder, una dictadura tipo iberoamericana y para eso tiene que laminar a toda la oposición, dejándola fuera de la ley o simplemente de forma totalmente ineficaz o circunstancial. Y entonces el gran enemigo que se va a cargar va a ser el PP. El PP es el único que ahora mismo le puede ganar unas elecciones. Y lo que quieren especialmente es con esta ley laminarlo y que sea de forma residual. y para eso han dedicado tiempo, financiación y con el apoyo del PP que al final va a pagar los platos rotos. Porque es el que ha permitido que ellos mismos por ser cobardines o no tener una idea de nación o una idea de futuro se han dejado laminar por los neocomunistas y los socialistas que al final y al cabo fueron los mayores responsables de las matanzas y no solamente del expolio sino de destrucción de tantos bienes artísticos y financieros de España en el año 36. Porque casualmente el 18 de julio 36 toda la iglesia de España dominada por el Frente Popular se incendiaron y no por autoincendio sino de forma intencionada destruyendo gran parte de nuestro patrimonio artístico y nada más. Magnífico como siempre me dijeron este es un tema que sin duda será recurrente en la pica en Flandes y lo abordaremos hay que agradecer como siempre a Conel Collins su esfuerzo en preparar este monográfico este tema de una forma tan completa y tan global la verdad es que faltaría tiempo falta tiempo para exponer realmente las maldades de esta ley pero bueno para eso estamos nosotros y de luego para defender nuestra memoria histórica también la tenemos y plantar batalla porque ya sabemos que el Partido Popular pues no va a plantar batalla entonces tenemos que ser la sociedad civil como ha pasado históricamente con el tema de las calles por ejemplo las calles de la capital de España la calle Millán Astray o sea hay que decir abiertamente que lo sepa el mundo civil militar que Martínez Almeida mantuvo los recursos de apelación contra las sentencias que nos eran favorables tuvo que esperar dos años se lavó la mano las manos y hasta que la justicia no dictamine a nuestro favor bueno de hecho tardó meses incluso y bueno en fin es una desgracia esta derecha política pero bueno queremos también abordar es un tema importante el tema del desfile el 12 de octubre el tema de la hispanidad yo simplemente antes de hacer la palabra muy rápidamente porque apenas nos quedan cuatro minutos destacar que cada vez parece como más diluido el papel de las fuerzas armadas desfilan los bomberos desfila la protección civil desfila la agencia tributaria el servicio de vigilancia aduanera cuando realmente tendría que ser un desfile para que el pueblo español y el extranjero vieran la fuerza que tiene España a la hora que tendría a la hora de repeler cualquier ataque y luego sin lugar a dudas también muy triste y doloroso para nosotros es el constante no vamos a decir desprecio pero la minusvaloración o la subestimación que suponen los o suponemos los veteranos de las fuerzas armadas cada vez se nos reduce más tiempo menos el espacio del filan en tres o cuatro vehículos cuando cada vez entran otros operadores que no tienen que ver con la defensa nacional como la agencia tributaria vamos a ver la agencia tributaria no tiene nada que ver en cualquier caso no se expolien puestos pero bueno protección civil bomberos oye que son cuerpos muy meritorios pero que no forman parte de la defensa nacional frente a eso en otros países lo hemos comentado antes al micrófono cerrado pues hay que ver en Estados Unidos como los candidatos a los primeros que van a saludar antes de las elecciones presidenciales por los dos candidatos es a los veteranos de las fuerzas armadas en Francia Macron en el desfile del día nacional de Francia lo primero que hace es saludar a los veteranos que forman bajo el arco del triunfo en París que no se nos olvide o que vamos a decir de la Rusia Putin hoy tan demonizada cuando hay un desfile de las fuerzas armadas en la tribuna presidencial está el presidente de la federación rusa Putin rodeado de cientos de veteranos es decir no hay ni políticos no está ni el alcalde no está ningún ministro están los veteranos dicho lo cual cedo la palabra rápidamente a la general Fontena por si quiere añadir algo por favor una pregunta ¿cuándo se publica en el BOE la Liga de Memoria Democrática? estiman que esta semana finales esta semana finales porque entra entra en vigor al día siguiente la publicación y por qué se trata tanto entre que se elige lo vota el Congreso y el Senado y la publicación porque normalmente muchas veces son 24 a lo que traten publicarse algo estarán tramando mi general porque es muy extraño porque han pisado el acelerador a finales de julio fue el trámite del Senado del Congreso y ahora a primeros de septiembre el trámite el trámite del Senado pues es un régimen bicameral sin ninguna enmienda de prisa y corriendo y llevan ya camino de dos semanas que no la publican o sea es una cosa verdaderamente igual que ha salido en la prensa que carece todas las leyes del Partido Socialista carecen del perceptivo informe del Consejo de Estado o sea no tenemos legisladores tenemos una panda de fascinerosos que se salta tanto los procedimientos pero eso es que España y el Partido Popular lo tolera no lo olvidemos el Partido Popular lo tolera bueno esperemos que lo recurra el PP o vos desde luego que sí desde luego que sí esperemos que sí porque si no desde luego la batalla va a haber y va a ser muy dura y la vamos a dar si no pero para ello pues sí nos queda apenas un minutito quiere aportar algo tras la intervención de General Fontena con el Collins como cierre de su intervención magnífica pues sí no de la ley sino del desfile el desfile parece mentira que no se haya hablado muy poco del desfile muy poco de la hispanidad y los periodistas han dedicado tiempo y tiempo y tiempo a un incidente enimio de que si el presidente del gobierno muy mal por su parte hizo esperar al rey eso ha sido de lo que han hablado los periodistas y han dedicado la mayor parte del tiempo disponible y han hablado muy poco del desfile en sí y de y de la hispanidad y luego por otra parte yo creo que en un desfile se debe desfilar por unidades generalmente por batallones y si no hay por compañías Muchísimas gracias perdonen que estamos fuera de tiempo muchas gracias queridos oyentes les emplazamos a la próxima semana que tengan una buena semana muchas gracias gracias